¿Cuántos días en total? Fueron en total 28 días porque tuve 6 días en Florianópolis conociendo las platas del norte, Lago Iña, Durere, Daniela, Canasveira, Abajo Matadeiro. Imposible recordar todo porque encima es gigante, fue todo muy sintético a la vez pero muy grandioso. He hecho Posada Iguazú el año antepasado, 300 kilómetros en 4 días. He hecho La Rioja, Famatina, que son casi 500 kilómetros. Y esta era de 1000 kilómetros que era lo más superado que pude llegar a hacerlo con un grupo de amigos. En el cual uno quedó a la mitad del camino y el otro llegó conmigo a medias pero llegó. Bien, ¿podrías agregar algo del cicloturismo? Y que es una forma única de viajar, contactarse con los lugares, con la gente, ver la naturaleza de otra forma. El camino se vuelve parte de vos y se disfruta día a día. También se sufre pero se disfruta en el sentido de que vos estás en contacto todo el tiempo de vacaciones prácticamente. Todo el tiempo está ahí en la rutina de pedalear, en la rutina de armar y desarmar la carpa, de buscar comida al pueblo, cocinar con un fueguito, con una brasa. En algunos casos nos regalaban comida en el restaurante, en otros casos no. Pero creo que es una forma única de conectarse con el lugar y con la naturaleza. Acampábamos en lugares inhóspitos. En algunos casos teníamos encuentros con la sociedad y en otros no porque estábamos alejados. Terminamos en un establo, imagínate, abandonado, vacío, por la lluvia, digamos, teníamos que refugiarnos ahí. Y es una forma distinta de viajar y de conocer lugares. Bien. La etapa previa al viaje, ¿cómo se organizaron en la planificación? Sí, fue después de la elección en octubre donde por un grupo de WhatsApp nos integramos todos los que íbamos a viajar. Y a partir de ahí fuimos tirando primero los tips de la ruta, los equipos, el material necesario, el cambio de dinero. Y también el día, fijamos el día que íbamos a salir y por qué ruta íbamos a tomar para llegar a Florianópolis, que era el destino final. ¿Cuáles son las características que debe tener un equipaje, en herramientas, una persona que quiera largar a hacer esta actividad? Antes que nada la bici tiene que tener ajuste rápido para todo. El ajuste rápido para achicar la bici en un equipaje súper chiquito. Una carpa aislante porque la lluvia sí o sí molesta. Una alforja que no sea más pesada de 40, 50, máximo 60 kilos. Inflador, cámara de repuesto, cubierta de repuesto. Y lo más importante, un celular con running para el GPS porque si no te podés cometer el error de meterte en un pueblo y hacer 20 kilómetros de más cuando en realidad te tenía que ir por otra. O sea que una hoja de ruta a mano no sirve en estos casos. No, sería lo más factible por la duda. Bien, teniendo en cuenta que no conocía las playas, ¿cómo podés destacar esta experiencia? Y también, para cerrar, ¿cuál sería el próximo destino? En primer lugar, las platas de Brasil creo que para mí fueron los mejores. He tenido la experiencia con las semillas de plata y nunca me gustó, digamos, tener 4 o 5 climas en un mismo día. En cambio, en Brasil, por lo menos, a mí me tocó la suerte de esos 5 días de puro sol. El agua es mucho más tibia, la gente es muy buena onda, tiene un aire paradisiaco, digamos, que el que lo conoce lo entiende. Y para mí, que no lo conocía y sufrir mil kilómetros en bici y llegarlo es totalmente compensador. Y mi próximo destino creo que es hacerlo Chile, Chile, La Serena, en Chile, el próximo año. ¿Tenéis ya estipulado cuántos kilómetros son estos? Todavía no, porque apenas llegué a mi casa hace 2 días, vine a full, detonado. Todavía no pude recuperar las energías que gasté en el viaje. Pero sí, seguramente voy a ir ahorrando, que es lo primero que necesito hacer, ahorrar, ahorrar. Y cambiar un poco los elementos de la bici porque es otro clima. O sea, no tanto de calor, sino que mucho más de frío. Muchísimas gracias por visitarnos y esperamos que siga haciendo esta actividad y que impulse a más gente para que lo haga. Gracias a Luciano y a Misión Alay por darnos la oportunidad de compartir esto que es cicloturismo, que es una forma agradable de viajar y de conocer el mundo.